Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En información del Showbiz, le platico que Paul McCartney canceló sus próximas presentaciones en Japón por enfermedad. El ex-Beatle contrajo un virus la semana pasada y suspendió de forma definitiva todos sus conciertos en aquel archipiélago. Apenado pidió perdón a sus fanáticos japoneses y les agradeció por su apoyo y comprensión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.